Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí con mi panita Hectorino, preséntate Crick Que onda chicos, como les va el día de hoy, como pueden ver estamos Antro y yo juntos en México Si banda, acabamos de ir, acabamos de ir al cuarto aniversario de Free Fire, que pues la verdad poco tengo que hablar de eso Pero bueno, no estamos aquí por eso chicos, como se habrán dado cuenta estamos en un ambiente diferente, estamos en un setup totalmente diferente En un silloncito la verdad muy cómodo en el cual vamos a estar platicando de un tema muy muy importante que ha estado pues tocando la comunidad de Free Fire Y se ha estado pues esparciendo esta noticia, este rumor sobre el emote del bulla, el tan controversial emote del bulla hermano Que como empezó esto bro, te acuerdas? Mira yo me acuerdo hace un tiempo de que nos mandaron dos cosas muy exclusivas a nosotros los influencers de Free Fire Nos mandaron si no mal recuerdo un traje, no se si era el de bulla, no recuerdo cual era en especifico Pero era un traje totalmente exclusivo que mucho tiempo ya lo regalaron Pero ahora el famoso emote de bulla que todo el mundo, cuando nosotros, si nos veían, nos pedían hacerle emote de bulla para hacer una captura Ese emote que es muy 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 famoso, que solamente se supone para los influencers de Free Fire, la TAM Ya deja de ser exclusivo, ¿por qué? Miren esto, espérense aquí un toque Poco acá, vean lo que se viene el día, ¿qué día creo que? Pues mira, el día lo desconozco Tunich, jueves aproximadamente Pero pues ahí está el emote del bulla Y eso lo he visto, fíjate, es un tema que me llamó mucho la atención hablar con todos ustedes Porque más que nada, este tipo de videos son para que la comunidad exprese sus ideas dentro de los comentarios Debata lo que piensa acerca de este tipo de acciones que toma el juego Y pues como mencionaba mi compa Héctor Pues chicos, ya deja de ser exclusivo el emote de bulla para los influencers En teoría no sé cómo vaya a funcionar este tipo de evento Pero si lo están poniendo es por algo, o sea, no pienso que nada más lo pongan y no lo vayan a regalar Tienen que darlo o alguna dinámica tendrá que haber Y pues para nosotros los influencers se ha acabado algo exclusivo que teníamos De hecho, los influencers de Free Fire solo tienen tres cosas exclusivas Unos banners que son dos diferentes, uno angelical y otro así como gamer El segundo era este bulla y el tercero era la V de verificado La verdad, esas eran las tres cositas que teníamos No había más nada de en cambio, éramos igual que todo el mundo Era lo único o diferente que podíamos tener De resto íbamos a tener absolutamente todo Y ahora, 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 ya no son tres Sino que son solo dos Sí, es Y bueno, esto lo acompaña a ciertos eventos que han pasado con la anterioridad en estos meses Como lo del Criminal Verde, hermano El Criminal Verde Era algo totalmente exclusivo que mucho se hablaba de que por la colaboración con la casa de papel No se podía traer este tipo de objetos o este tipo de cosas nuevamente para la venta abierta al público Pero pues ya vimos que sí es posible, o sea, realmente es posible traer, creo que hasta el Sakura, hermano Si un día se puede Ya no, no sé Ya, ya, ya Ya nada es exclusivo Que es exclusivo Entonces pasa mucho de que seguramente hay gente que se lo compró o tiene O se compra cuentas de Free Fire Que no, no se debería, pero se compra cuentas porque hay Tiene este mote, hay porque tiene el Criminal Verde Cuando se gastan un montón de plata y luego tres meses después van y te lo sacan otra vez Donde queda la exclusividad en este juego si todo lo que sale vuelve a salir Entonces, o sea, yo digo, no lo compro, lo compro ya en tres meses Y va a salir más barato que Corita Entonces, no sé, hermano Sí, hay como que una división de comentarios Yo sé que en este video van a estar los que están a favor y los que están en contra Pues en este mundo no todo va a ser Pues, sabes, tiene que ser esto, tiene que ser esto Pero bueno, yo en mi opinión, sabes O sea, creo que ya disfrutamos mucho tiempo el emote exclusivo de Buya En mi punto de vista Y yo creo que se puede usar mal, de una mal manera Porque ahora creo que es un plus para poder decir que soy influencer, sabes Aunque sepas que todo mundo lo tiene Pues hay gente que todavía se la va a creer Que pueda aprovecharse de ese tipo de cosas Así que chicos, pues esa es mi opinión ¿Tú qué piensas Héctor? Acerca del regreso del emote Buya Sí, yo creo que está bien Concuerdo con Antro De que la verdad ya lo disfrutamos Creo que tenemos como un año ya con ese emote Sí, ya Está bien, está bien No está nada mal Está chido que ya, bueno Lo regalen ahora Eso no está nada mal Pero hay que tener mucho cuidado Porque con eso se puede prestar Para hacer cositas malas Para hacer robos Si viene alguien, se pone mi nombre Un ejemplo Y comienza el emote del Buya Puede decir Hala, es Héctorino Y se agrega Le manda un mensaje Préstame tu cuenta Que necesito sacarte un skin Se la roban Sí ha pasado Un montón De hecho, creo que una vez hubo un bug De el emote del Buya Y estaban robando cuentas Sí, de hecho Sí, ¿no? Eso pasó Así que chicos Pues esto es más que nada Una opinión de nosotros En la cual pues ustedes están en todo su derecho De estar pues de acuerdo o no de acuerdo Claro Por eso me gusta hacer a veces este tipo de videos No necesariamente siempre tienen que ser gameplays U otras cosas A veces sentarte ante la cámara Y platicar un poquito De lo que está pasando en el juego Y ver Qué es lo que piensa la comunidad También nos alimenta a nosotros Como creadores de contenido Porque sabemos Pues no sé Lo que pasa sobre sus cabecitas hermanos Y pues veamos Cómo va a ser el evento ¿Tú qué crees que sea? O sea, nada más nos pusieron ahí El emote así Pero ¿Cómo crees? ¿Recarga? ¿Lo clásico? Yo solamente pido Haces mil kills Y te lo dan ¿Algo difícil? Yo solamente digo ¿Tú crees que va a ser gratis? Gratis Porque arena Nada Nada es gratis Y si no es gratis Lo único que voy a pedir Es que no sea la torre Esa La torre ¿Cómo se llama? Torre Angelical No recuerdo cómo era El evento ese Que tienes que sacar Cinco fichas Amarillas Cinco como guaycitas amarillos ¿Sabes cuál es ese evento? Sí, la estafa maestra Ese es el peor de todo Solamente Porque no quisiera Que se aprovecharan De ese evento Que ese sí Es súper, súper difícil Ahí están colocando Los eventos más difíciles De hecho El criminal verde Que ya salen otras regiones Que aquí no salió ¿No? Salió en ese tipo de dinámica En la torre En ese dinámica Donde sí Vale Sí me costó un montón Entonces La verdad es que Sí está complicado Lo del evento Sí, ojalá Sí, ojalá Sí, que hagan Buen uso de eso Y pues recuerden Chicos Crean que porque alguien Tiene el emote de Buya Ya pueden Darle su cuenta De que les van a recargar Diamantes Nada de eso Este video también Es como para Concientizar a la gente De que no preste cuentas De que no Porque tiene el emote de Buya Ya es un influencer Cabe recalcar Que hay mucho robo De cuentas diariamente Porque mucha gente Se la cree de Sinceramente No le prestes a una cuenta Ni a un influencer Ni a nadie Absolutamente a nadie Le prestes una cuenta A menos que estés Hiper seguro Y sabes Que al momento En que tú la prestas Estás ya Con un 50% Que te la roben Ya al momento En que tú la prestas Tienes que estar En tu mente De que te la van a robar O no te la van a robar Fijo Pero pueden robártela Si quieren Ya le diste acceso A tus datos Ya tiene tus datos Ya puede cambiar Y ya vale Así que por favor chicos Todo el mundo Tenga muchísimo cuidado Con este nuevo emote de Buya Que yo sé que Era la clave Para decir Es un influencer Ya no va a ser Seguramente Habrá alguno Con otro agente semanal Que no jugó esta semana Porque estaba de vacaciones Volvió Vio uno que hizo el emote Con el nombre Antronic Que más chica Le agregó Juega conmigo Jugaron No habló nunca Pero le pidió la cuenta Y adiós Entonces Seguramente chicos Tengan muchísimo cuidado Disfruten de ese emote Porque si Está divertido Si estaba chido Pero tampoco era Que era muy épico Hay emotes Que son más épicos Pero este lo que tenía Era ese plus De exclusividad Claro Eso era lo que tenía Porque me gusta Vos que es que Me gusta más El del profesor Que sacaba luces Y pintaba el Buya Sinceramente Pero bueno chicos Otra cosa que quería decirles Antes de que nos fuéramos Es de que vamos a estar Grabando demasiados videos Juntos Así que síganos A Héctor y a mí En nuestras redes sociales No olviden No olviden reventar Con su me gusta Este video Si les agradó Y compartir con sus amigos Así que pues nada Esperen próximo video También mañana Que vamos a estar subiendo Ya video full Todos los días También en el canal de Héctor Así que nos vemos Bye Bye